... Le damos continuidad a la información aquí en el diario 35 en Chanda TV. A esta hora de la mañana, les habíamos anticipado en el bloque anterior, tenemos visitas, está acá con nosotros Pablo Ruiz, que es el responsable de la delegación de ANSES en la provincia de San Juan. Pablo, bienvenido al programa. Hola Mar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pablo, hace tiempo que queríamos tenerlo, hablar, conversar, porque hay muchas consultas de la gente que quiere saber fundamentalmente muchas cosas. Una de las principales preguntas a las que nos llega es a alguna gente que le quiere y viene en claro cómo es el tema de esto de la fe de vida que se implementó con una modalidad, ahora se está aplicando otra. Ahora, explíquenos en qué consiste fundamentalmente lo más llano posible, porque generalmente es gente que necesita saber cómo es el funcionamiento. Gente mayor, adulta mayor, que por ahí no tiene mucho manejo de lo que es la tecnología, se le dificulta y requiere de esta información. Bueno, acá es importante para empezar es aclarar que quienes cobran por ventanilla en el correo o en el banco que van presencialmente en su fecha de pago a cobrar, todos estos beneficiarios que cobran de forma presencial por ventanilla no tienen que dar fe de vida, porque yendo a cobrar ya acreditan su fe de vida cobrando su haber mensual. Los que hacen en correo o en banco por ventanilla. Quienes estén bancarizados tienen que hacer su fe de vida a través de las aplicaciones que hoy los bancos han diseñado, que se pueden descargar a través de los teléfonos, sino también comprando con tarjeta de débito en supermercados, también se puede acreditar la fe de vida, y yendo a los cajeros que tengan huella biométrica. Principalmente los cajeros del centro tienen huella biométrica y también acreditan su fe de vida. Esto para aclarar, nosotros desde el ANSES lo veníamos haciendo, hoy no lo tenemos todavía disponible para la gente, así que hoy sí o sí tienen que dirigirse a las entidades bancarias. Y lo último para aclarar también que ha sido un acuerdo que se hizo con el Banco Nación, los beneficiarios, los jubilados, las jubiladas y pensionados que cobren en el Banco Nación no tienen que acreditar fe de vida. Esto a partir del 8 de abril fue la nueva disposición. Por el momento solamente Banco Nación es quienes cobren ahí en ese banco, no acreditan su fe de vida, sino que ya entre un convenio con RENAPER también van a acreditar la fe de vida entre el Banco RENAPER y el ANSES. Solamente los beneficiarios del Banco Nación, quienes cobren en el Banco Nación. Los demás tienen que tener estos canales de acreditación de fe de vida con huella biométrica por los cajeros a través de una compra con tarjeta de débito o las aplicaciones que tienen los bancos que uno no puede descargar en el teléfono. Bueno, eso es importante destacarlo, porque hay mucha gente que ahí tenía la confusión. Para los que están en el Banco Nación, entonces, son los únicos que no van a acreditarlo. Claro, que esto fue a partir del 8 de abril. Claro, perfecto. ¿Qué es la fe de vida? Es colocar el dedo pulgar con la huella digital, ¿no? Exactamente. Los que tengan cajeros tienen huella biométrica, con eso lo hacen, y si no, las aplicaciones de teléfono entiendo que toman parte de la cara, que a uno le hacen moverse, casi como cuando uno hace lo del DNI, que uno tiene que moverse y dar, eso también se hace, pero a través de las aplicaciones del banco, que tienen, dependiendo del banco, donde cobre cada beneficiario. Que le va indicando ahí la aplicación o el cajero, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Si moverse, si no moverse y todo lo demás. Bueno, ese es un buen detalle que siempre nos han consultado. Pablo, el otro gran tema es este del calendario, ¿cómo se va a hacer efectivo? ¿Cómo se va a pagar? ¿Desde cuándo? ¿En qué monto y todo lo demás? Bueno, el monto no, el bono este de 6.000 pesos. Bueno, esto es importante que a partir ya del 18 de abril, la terminación cero, en esto se va a pagar solamente los días hábiles, 18 de abril terminación cero, 19 terminación uno, así sucesivamente. Días hábiles se va a pagar el bono de forma automática para que los jubilados y las jubiladas que nos estén escuchando tengan en claro, no hay que hacer ningún trámite, el ANSES va a acreditarle en su cuenta el beneficio del bono, que es de 6.000 pesos, en el caso de los jubilados o las jubiladas que cobran 32.630 pesos, que es la mínima. En el caso de un jubilado o una jubilada que cobre, que nos esté escuchando, cobre 35.000 pesos, ese jubilado va a cobrar 3.000 pesos, te llegará a los 38.000 pesos, porque el bono son 6.000 pesos. Entonces, un jubilado de la mínima va a cobrar 38.000 pesos en este mes. Entonces, todos los jubilados que cobren por debajo de 38 van a cobrar un bono, pero proporcional hasta llegar a los 38.000 pesos. Entonces, un jubilado que gane 36.000 pesos va a cobrar 2.000 pesos de bono, va a llegar a los 38.000 pesos. Se va a equiparar este mes el salario, el haber mensual de todos los jubilados a 38.000 pesos. Perfecto. ¿Hay una estimación aproximada de cuántos van a ser los beneficiarios en la provincia? No tenemos el número definitivo, pero entendemos que casi 90.000 beneficiarios podrían estar cobrando esto. Es importante la cantidad de jubilados y de jubiladas que van a acceder al bono. No es el número definitivo el que estamos dando, pero es una aproximación que tenemos más o menos. Bueno, significa una inyección importante económica para la provincia, más allá de los números, ¿no? 90.000, claro. Sí, totalmente, primero porque le permite al jubilado tener plata extra, que obviamente sabemos que esto es en función de la inflación, y para que el jubilado y la jubilada no quede tan lejos, el Estado Nacional decide, en este caso el bono pueda llegar. Obviamente que esto, el jubilado, y siempre lo decimos, jubilado, la jubilada, esto lo gastan consumiendo, yendo al supermercado, yendo al kiosco de barrio, y esto alimenta sin lugar a dudas de toda la economía de la provincia. No, sin duda, sin duda, sin duda. Una de las consultas que nos llegaba también, está referida a que hay, de cierto, de la posibilidad de extensión por un año más para aquellos jubilados por cuidados, por actividades de cuidado. Bueno, tal vez de cuidados ha venido para quedarse la jubilación, esto es importante que la gente lo tenga claro. Todas las madres que tengan 60 años y que tengan hijos, tengan ya la edad de jubilar, si tengan hijos, pueden computar ante el ANSES esos hijos. Recordemos que la nueva ley de tareas de cuidados dispone un año de reconocimiento por hijo o por hija. En el caso de tener un hijo o una hija con discapacidad son dos años. En el caso de que tenga algún hijo o una hija adoptado son dos años. Y en el caso de que tenga algún hijo o una hija que haya cobrado asignación universal durante al menos 12 meses, el Estado le va a computar tres años por ese hijo o por esa hija. Esto le permite en la provincia de San Juan a 7.000 madres poder acceder a una jubilación, que es la jubilación mínima por tareas de cuidado. En la provincia de San Juan tendremos más o menos 3.500 madres hoy que están jubiladas. Tenemos que seguir buscando muchas más madres que por ahí no han podido aún acceder a la jubilación. Esto está vigente, pueden sacar sus turnos o hacer su consulta por la página de ANSES y van por la oficina. Lo importante de esto es que las madres lleven previamente las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen 60 años no tienen cargado a sus hijos ante el ANSES. Entonces nosotros con las partidas de nacimiento los digitalizamos a esos documentos y le incorporamos a la madre los hijos y en función de eso se hace el cálculo de los años que tiene para jubilarse y cuántos años con moratoria debería tener para poder acceder a su jubilación. Bien. Otra de las consultas. Generalmente a comienzos de año con el tema de las clases y todo lo demás, ¿qué es lo que deben presentar aquellos que tienen chicos en edad escolar? Bueno, esto es importante que venía suspendido la presentación de libretas por producto de la pandemia. El Estado Nacional había tomado la decisión de que no se presentaran más. Bueno, a partir de este año, ya del 1 de abril, se tomó la decisión de volver a presentar libretas. Todas las madres y los padres que tienen hijos con la Asignación Universal lo tienen que presentar. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre del 2022. En esto es importante que lo puedan presentar lo antes posible porque se paga un retroactivo. Recordemos que la Asignación Universal del 100% se deposita el 80% todos los meses y el 20% se les retiene para pagar los retroactivos. La nueva disposición que tenemos es muy similar a la que siempre las madres y los padres conocen. Tienen que llenar el formulario, imprimirlo y la escuela que tienen que certificar la escuela, la escolaridad. Tienen que certificar el centro de salud y tienen que certificar los datos de vacunación del chico, de la chica. Y esto, llevarlo a la ANSES, lo pueden hacer con dos pasos, sacar turno, llevarlo a la ANSES, o si no cargarlo a través de la página de la ANSES, a través de la atención virtual y presentar ya esta libreta de Asignación Universal que se presenta a partir ya del 1 de abril. Bueno, lo que funciona acá en Capital, ¿funciona de igual modo en todas las delegaciones de los departamentos, por ejemplo? Sí, en todas las delegaciones, la misma forma de atención, el mismo horario de atención, todos conturnados. Obviamente que tenemos por ahí oficinas que el funcionamiento es distinto, dado que no tienen turnos por la página. Por ejemplo, esto nos pasa con la oficina de Calingasta, donde el acceso al internet aún es más difícil. Entonces la gente tiene presentación espontánea, se presenta de forma espontánea en la oficina y es atendido, pero el mismo metodología de trabajo para todas las oficinas. Lo que hemos incorporado nosotros desde el día de ayer ya ha sido que ha llegado una unidad móvil de ANSES. Esto es una minibus que tiene tres puestos de atención. Esto nos va a permitir ya tener una oficina móvil que va a recorrer los departamentos de la provincia. El día de ayer ha llegado y el primer operativo que estamos diagramando es para el departamento de Calingasta. Vamos a estar el 25 y 26 de abril en Tamberías y en Villa Calingasta con la unidad móvil de ANSES que nos permite ir con computadoras y con impresoras. Es una oficina móvil. Vamos a dar respuestas en ese mismo momento a los beneficiarios. Así que contentos porque esto es una oficina más que se suma a las que ya tenemos, pero que nos permite ir por los pueblitos, por los departamentos recorriendo y que sabemos que la llegada del ANSES a los departamentos es más que importante para todos los beneficiarios. Sí, es muy importante fundamentalmente lo que dice usted por la falta de conectividad, por las distancias, porque hay comunidades que están muy alejadas realmente de los lugares donde están ubicadas las agencias. No hay conectividad. Significa un costo por el traslado y todo eso. Entonces creo que es súper importante esto que acaba de mencionar. Totalmente. Así que vamos a estar. Primero operativo 25 y 26 de abril y estamos armando ya la agenda de toda la semana porque la idea es que no dejemos parar ni un día la camioneta y que pueda llegar y que esto pueda tener la solución que los beneficiarios del ANSES están reclamando también. ¿Hay delegaciones de ANSES en todos los departamentos de la provincia? No, no. Hay en pocos. Hay, bueno, en el departamento de Hacha, en el departamento de Calingasta, en el departamento de Chimbas, en el departamento de Causete, en el departamento de Capital tenemos dos, en el departamento de Rawson. Son las oficinas que el ANSES tiene hoy funcionando con atención al público. ¿Y hay perspectivas, digamos, de que se instalen en los departamentos? Es una de las grandes demandas que tenemos y requerimientos de parte de los intendentes y de la ciudadanía. Nosotros entendemos que, obviamente, la llegada del ANSES a algún departamento le da la posibilidad de poder acceder a esa gente con mayor facilidad a la seguridad social. En parte, nosotros lo que venimos haciendo son generar operativos de atención todas las semanas en los departamentos del interior. A esto le vamos a anexar ya la oficina móvil esta que va a ir a recorrer también los departamentos del interior para que esa gente que está en el interior pueda atenderse. Y, obviamente, nosotros siempre lo hemos dicho, nos encantaría poder inaugurar más oficinas en la provincia. Primero, porque tenemos una... Yo lo digo que por ahí el ANSES hoy la cantidad de oficinas que tenemos, por ahí nos cuesta llegar a toda la provincia por el crecimiento mismo de la provincia por la cantidad de habitantes que hoy día tenemos es mucho más grande y estas oficinas móviles y estos operativos nos ayudan pero siempre todos queremos poder inaugurar oficinas y poder darle un servicio más a los beneficiarios. ¿Pasa ya de eso está funcionando bien? En cuanto a cuestión presupuestaria, organizativa, digo, por las limitaciones que siempre hay, pero en ese aspecto están bien. ¿Qué falta, qué cosas le gustaría implementar para que haya un mejor funcionamiento en general en la provincia? Venimos haciendo desde este comienzo, primero, obviamente, hemos ido trabajando de menor a mayor producto de la pandemia. Cuando llegamos las puertas del organismo estaban cerradas, en algún momento teníamos una capacidad limitada de trabajadores producto de la pandemia. Hoy nos ha permitido ir retomando el camino de la producción del ANSES. Esto, obviamente, yo esto lo agradezco, es gracias al esfuerzo y compromiso de los trabajadores del organismo. Nos permite hoy día tener la atención ya al 100% de todos los turnos, en todas las oficinas con horario normal de atención, pero también haciendo estos esfuerzos que venimos haciendo. Hoy vengo recién del operativo que estamos haciendo acá en la Villa del Carrillo, en el Club Estrella Junior, Club Esportivo Estrella Junior, que está acá justo enfrente de la iglesia de Luján. Esto nos permite llegar con operativos todo el tiempo a los beneficiarios a sacar consultas y esto también es, por supuesto, por el apoyo y el compromiso de los trabajadores. Así que hemos ido de menor a mayor la producción de ANSES, la oferta de turnos y obviamente incorporando como esto, unidad móvil, incorporando también nuevas maquinarias de parte del organismo, nos ha permitido ir agilizando y obviamente que nuestro camino, nuestra idea es poder agilizar aún más los expedientes y que la gente pueda jubilarse o pensionarse sin tanta demora que es la que tenemos que hoy venimos trabajando puntualmente en eso. ¿Con personal cómo está? ¿Es suficiente? ¿Alcanza? ¿Está bien? ¿Hay necesidad de más personal? No, respecto al personal, nosotros tenemos una cuestión que la provincia de San Juan ha crecido tanto en términos de población y después la ANSES ha adquirido tantas políticas públicas que pasan por el organismo que obviamente siempre nos demanda tener un esfuerzo más, tener alguna herramienta más. La atención virtual ha sido una gran herramienta para nosotros para poder resolver trámites y lo cual siempre le pedimos a la gente que a esta atención virtual se pueda seguir plegando, que pueda seguir sumándose esta atención virtual que nos va a permitir descomprimir la oficina en términos de gente pero también dejar la oficina de atención personal para los jubilados, para las jubiladas que por ahí ir a la virtualidad es mucho más difícil para ellos. Entonces, estas herramientas nos permiten tener algún grado de manejo más importante. ¿Qué cosas le gustaría a Pablo dentro de las posibilidades mejorar, optimizar de las limitaciones que hay actualmente? Bueno, nosotros por supuesto que lo que queremos siempre es poder prepararnos cada vez más para recibir más público, para poder dar mayor respuesta a este tipo de herramientas que vienen llegando de parte del organismo como la unidad móvil, como haber cambiado o mejorado algunas máquinas que tenemos en el organismo nos permite ir dándose respuesta y creo que eso tenemos que seguir en ese camino que hemos iniciado y nosotros siempre a la hora de pedir queremos más, siempre nos han dado una camioneta, queremos dos camionetas y esto nos va a permitir sin lugar a duda empezar a transitar ese camino que venimos haciendo hace un tiempo ya de atención, de operativos, de que la gente pueda estar resuelta en sus trámites con la seguridad social. totalmente, Pablo, siempre es poco el tiempo en televisión hay muchas consultas hay muchas preguntas lo vamos a convocar para más adelante pero creo que las fundamentales las que mayor requerimiento hay de la gente las ha respondido así que le agradecemos por la visita y lo vamos a invitar para una ocasión posterior. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Pablo Ordiz titular de ANSES en la provincia de San Juan aquí en el piso de Sonda TV vamos a ir a una pausa avisos comerciales y volvemos con mucha mucha más información aquí.